y es una cirugía en la que utilizamos cuatro instrumentos un separador una tijera y una pinza cierra un poquito la boca y vamos debemos conocer exactamente el caminito por donde ingresar a la bolsa o la bola diposa de bichat y cuando lo conocemos ahí está inmediatamente inmediatamente sale y le tiramos poco a poco les comentaba en el anterior vídeo que aunque parece sencilla la bolsa de bichat se encuentra muy cerca de estructuras estructuras muy importantes como un nervio que es el nervio facial y hay unos milímetros este es el conducto salival que se puede mencionar cuando se intenta hacer esta cirugía sin el conocimiento ni la práctica adecuada estas cirugías siempre deben ser realizadas por cirujanos plásticos certificados como está que bien está bien hay dolor no nada nada excelente como verán ahí sale toda la bolsita que está bastante grande muy bien vale ahí está la bolsita compramos con la del otro lado excelente